El PP consolida su crecimiento y podría gobernar con Vox, mientras que el PSOE pierde el efecto rebote. ¿Qué tal? Muy buenos días. Según la encuesta DNC Report, para la razón, los socialistas obtendrían hoy entre 99 y 101 escaños, lo que supone una pérdida de 856.377 votos. La encuesta vaticina el derrumbe de Podemos. Los morados descienden 14 diputados con 937.422 votos menos. El PP, con dos millones más de votos, solo necesitaría el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta. La encuesta también refleja que Vox se desinfla. Abascal se convierte en el líder peor valorado. Su formación sufre un retroceso leve de entre 4 y 6 diputados y los encuestados le dan un 2,9 de nota. El líder mejor valorado es Pedro Sánchez, con un 3,9. Le sigue de cerca el líder de la oposición, Pablo Casado. Yolanda Díaz pierde dos décimas con respecto a la anterior encuesta. Iguala a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Ambas obtienen un 3,4. Ningún político aprueba. Estados Unidos bombardea un coche suicida del Estado Islámico que se dirigía al aeropuerto de Kabul. Vuelta a la oficina en septiembre, pero sin dejar atrás el teletrabajo. Récord por encima de nuestras posibilidades. El precio de la luz alcanza los 124 megavatios. La hora es de lunes. Nuevo récord y ya van siete en este mes. La inmunidad real de rebaño no llegará a España hasta octubre. El histórico debut de Messi con la camiseta del PSG reúne a más de 150 medios acreditados y 20.000 localidades. Mbappé inaugura el partido con un tanto. La ambigüedad de los espías. Nuevas investigaciones sobre Tomás Harris le sitúan como el agente soviético involucrado en el expolio artístico español. La razón habla con María de la Orden, la joven diseñadora que ha enamorado a la reina Leticia de la Orden, apuesta por una confección sostenible basada en el reciclaje de materiales. Nueve perfectos desconocidos, la nueva serie de estreno de Amazon Prime. Julia Otero, el regreso provisional más esperado a Julia en la onda. La periodista lo ha anunciado a través de sus redes sociales. Lunes, principios de semana y final de mes. Y una pregunta, ¿volver o no volver a la oficina? Para muchos ciudadanos hoy toca volver al trabajo, pero ¿cómo será el regreso? Hay vuelta a la oficina, pero sin dejar atrás el teletrabajo. El modelo híbrido 3 más 2, entre presencialidad y distancia, se impone en muchas empresas, según la última encuesta de Población Activa. El número de teletrabajadores ha caído al cierre del segundo trimestre hasta los 1,8 millones de personas frente a los 2,1 del primer trimestre y el pico de 3 millones de junio de 2020, que fue cuando el teletrabajo alcanzó su apogeo en gran medida por la pandemia. Así que uno de cada 10 trabajadores ejerce su empleo desde un lugar que no es la oficina. Entra en juego otro factor, la variante Delta. En este sentido, algunos gigantes tecnológicos han anunciado que retrasan la vuelta a 2022. Y algo nos han enseñado estos meses es que en muchos casos, gracias a Internet, se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. Habrá que esperar. La nueva inmunidad de rebaño se logrará en octubre. Al ritmo con el que se está administrando la vacuna contra el coronavirus, España alcanzará hoy o mañana la nueva meta del 70% de población vacunada que Pedro Sánchez fijó para el 18 de agosto y que no se produjo. En las últimas semanas, los expertos han reiterado que el porcentaje de vacunación del 70% se queda corto debido a la existencia de otras variantes, especialmente la llamada variante Delta, más contagiosa. Si sigue este ritmo de vacunación y no decae, la nueva inmunidad de rebaño se logrará en dos meses. Eso nos sitúa en el mes de octubre. Lo cierto es que el ritmo de vacunación ha descendido en las últimas semanas y las regiones buscan fórmulas para reactivar el proceso. La ambigüedad de los espías. En contra de lo asegurado anteriormente, los agentes secretos soviéticos operaron en España, como demuestran las últimas investigaciones llevadas a cabo en torno a la figura de Thomas Harris, que tuvo un papel crucial en el expolio de obras de arte en el que se involucraron los comunistas. Thomas Harris fue condecorado con la orden del Imperio Británico por el rey Jorge VI, un premio a sus servicios al Reino Unido. Pero su biografía está llena de sombras. Su reconocida hoja de servicios se vio cuestionada por las informaciones del desertor ruso Anatoly Golitsin. Harris comerció con arte robado de monasterios, museos, galerías de arte durante la Guerra Civil a beneficio del apoyo soviético a la República. Murió en un accidente de coche al chocar contra un almendro en una carretera solitaria recta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!